Muy buenas tardes para todos, para el municipio de Pajarito, de acuerdo pues a lo que habíamos publicado hace un tiempo de empezar a embellecer nuestro municipio con algunos, con la limpieza algunos muros, hoy domingo 12 empezamos como pueden ver con algunos amigos a hacer la tarea, tenemos una máquina que trabaja con arena y agua y estamos como pueden apreciar empezamos a limpiar, la idea es en estos días lograr recursos para dejar pintado, fondeado y en una próxima oportunidad empezar con los murales, estamos haciendo gestiones ante la gobernación para que ellos nos faciliten un personal para poder embellecer nuestro municipio, la gente que nos quiera colaborar con mano de obra, vamos a necesitar también pintura y colaboración, pues yo voy a estar solamente el día de hoy acá pero Federico va a estar ahí coordinando lo de la máquina, si necesitan para otros espacios del municipio para otros lugares que podamos embellecer, les vamos a colaborar y pues la idea es contar con la colaboración de la alcaldía, muchas gracias, buen día. Gracias. 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 Gracias.